La razón de ser de la institución del sector agropecuario son los productores y los profesionales agropecuarios. Solo podía justificar una cancelación una persona que se robe. Después no hay ningún motivo para cancelar un profesional agropecuario. Y queremos manifestar esto porque en educación, en salud pública no se da lo que se está dando en nuestro sector. Unos traslados injustificados de una provincia a otra, que si fuera necesario, bien, pero son traslados para que la gente renuncie. Nosotros estamos haciendo un llamado a nuestros funcionarios que nuestra voluntad, nuestro deseo, nuestra actitud es de colaboración.